El ciclo escolar 2015-2016 apenas lleva dos días y los problemas continúan. En la primaria Pedro Sáenz de Baranda, ubicada en la colonia Esperanza, padres de familia exigen a las autoridades la reubicación de sus hijos al considerar que la sede alterna donde toman clases no son las adecuadas. Pues la verdad no me gusta, no me gusta, hicieron muy mal en las obras que mandaron a hacer por el gobierno, no lo hicieron bien como debe de ser, se supone que debería de ser desde el mes que salieron los niños de vacaciones hasta que iniciaron la clase, que esté bien mejorando, pero no lo hicieron, de hecho ya los vinieron aquí a mandar acá y sí nos están cobrando el OCAR, 800 pesos por estar aquí los niños. ¿Por padres de familia o en total? En total, pero ya después de eso no sabemos si nos van a seguir cobrando y va a tardar un mes para que se termine la obra que va a ser allá. Que por favor hagan algo porque los niños así corren mucho peligro la verdad, y aparte pues la economía como está, se le está cobrando también donde están a los niños, que cosa que no debería de ser porque es una escuela pública, no es una escuela pagada y aún así ve cómo estamos. Un mes pues sí, hay que meter presión para que lo termine un mes y los niños pues ponemos también para que pierdan clases. Tal y como informó Mayavisión, los alumnos fueron trasladados a un galerón y un salón en el jardín de niños que está cerca de este plantel. Un total de cuatro grupos fueron distribuidos debido a los trabajos de construcción que se realizan en la primaria y que no fueron concluidos a tiempo. Son más de 60 niños, si como ustedes pueden observar en el galerón donde tienen ahorita los niños están sudando y son dos grupos, dos grupos diferentes. El director, ayer yo retiré a mi hijo porque nada más esperamos a que les dieran los útiles y los uniformes y los retiramos. Los quería poner en una obra que está ahí sin techo, con malla sombra. Si un niño a la hora del homenaje no aguanta el calor y el sol, los niños con la malla sombra no iban a aguantar. La molestia, la inconformidad es por qué tantos días de vacaciones y no hicieron nada con respecto a los salones. Estamos de acuerdo que se hagan los beneficios para la escuela, pero siempre y cuando nos también con nosotros como padres de familia nos tomen en cuenta para no pasar estas cosas. Iniciando clases, los niños entusiasmados y todo, y resulta que no hubo clases ayer. Directamente con nosotros no, tal vez con nosotros papás de los otros cuartos que están los niños allá, pero directamente con nuestro grupo que es cuarto B, nosotros no hablamos con el director, nosotros quitamos, sacamos a nuestros hijos porque verdaderamente iban a estar todo el día sin hacer nada. De aquí a que desocuparan un salón, de aquí a que acomodaran a los niños, son cuatro grupos los que estaban bailando ahorita. ¿El día de hoy se preocuparon sus hijos? El día de hoy sí, ya están aquí en la escuela, pero también en un salón donde no hay ventilador, y ya ve cómo está el calor, el galerón, los niños están sudando porque ya lo fuimos a ver ahorita, y es incómodo todo esto. ¿Qué le pide usted a las autoridades competentes? Pues a la Secretaría de Educación Pública que le ponga más atención a que si las obras se van a realizar, pero que se realicen en tiempo informe, para que no pasen este tipo de situaciones, que luego los perjudicados son los niños, los maestros y los padres de familia. Las fuertes temperaturas que se registran en la ciudad afectan no solo a los alumnos, también los maestros sufren las consecuencias. Acá es donde decenas de alumnos toman clases, en condiciones muy diferentes a las de un salón. La Secretaría de Educación no ha definido cuántos días, semanas o meses continuarán los menores tomando clases en esas condiciones. Noticiero Mayavisión, Oliver Pacheco. Noticiero Mayavisión, Oliver Pacheco.